Radio Universidad de Chile presenta a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero Ser Científico, que forma parte del proyecto Explora Creando Redes con Ciencia y Tecnología, iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la Ciencia y la Tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Buenos días a todos los presentes. Hoy día partimos nuevamente con nuestro programa Quiero Ser Científico y digo partimos porque estamos partiendo en el aula magna de la Radio Universidad de Chile. Antes lo hacíamos en un estudio más pequeño y ahora podemos hacerlo con público. Por lo tanto, nos acompañan muchas personas que les voy a contar a continuación. Y dentro de este programa vamos a tener algo de física, ¿cierto? ¿no? Así es, dicen los físicos que nos acompañan. Una conversación de decanos, ¿no es cierto? También nos acompañan y vamos a pasar a las presentaciones y también con Santillana. Pero vamos a escuchar música primero y vamos a partir escuchando a la orquesta de cuerdas del Colegio República de Siria. Los niños tienen una orquesta hace bastante tiempo y nos van a brindar un tema para partir esta conversación de este programa Quiero Ser Científico. La canción se llama Todos Juntos y es dirigida por su director Francisco Núñez Palacio, licenciado en Artes, con mención en teoría de la música, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Partimos con su música. ¡Gracias! 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 Podemos aplaudir. Ahora para los que nos escuchan se den cuenta que tenemos público, tenemos a los papás que están aquí con unas caras impresionantes, de contentos de escuchar a sus hijos y estamos esperando que llegue en pocos minutos más el Colegio República de Siria, perdón, el República de Siria nos acompaña en la música, el República Dominicana, que está por llegar porque veo que una persona ya llegó, ¿no? Sí. Ellos van a ser nuestro público y ya vamos a conversar algunas cosas con ellos. Pero quiero presentarle a los invitados. Tenemos a la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, María Eugenia Góngora, doctora en Filología, profesora del Departamento de Literatura de la misma facultad y obviamente investigadora también y por ahí nos contará algunas cosas después de su investigación. Bienvenida, decana. Muchas gracias. Tenemos al decano, por supuesto, de la Facultad de Ciencia, que sin él este programa no se haría, así de simple. Él ha tenido la iniciativa y la preocupación, ¿no es cierto?, de llegar a toda la comunidad con la ciencia y poder llegar a los profesores de física, química, matemática, biología y al público en general con la investigación que se realiza en la Facultad de Ciencia. El doctor Víctor Hugo Cifuentes Guzmán, doctor en Ciencias, Convención en Genética, decano, por supuesto, como decía, y su área de investigación es la genética y microbiología. Hola, decano. Le cedo la palabra para que haga un saludo el decano, ¿no?, a nombre de la facultad. Tal como dice la profesora Morales, un saludo a todos los presentes y a quienes se van a integrar o se están integrando silenciosamente a este estudio, a esta primera transmisión masiva de nuestro programa que ya lleva un tiempo. Y más que nada darles la bienvenida y dar el primer paso a esta reunión interactiva que va a ser adelante junto con, no es cierto, Editorial Santillana y Explora Conis, quienes son los que están apoyando y que han, sobre todo Editorial Santillana que ha estado fielmente con nosotros desde un inicio. De manera de que es un tema que nos interesa, es un tema, la educación, que la abordamos junto con la Facultad de Filosofía y Humanidades hace muchos años atrás creando una carrera nueva, que es la Pedagogía en Educación Media en Matemática y Física, que ha sido muy exitosa y que ha sido una gran experiencia entre las dos facultades, que nos ha permitido trabajar en una carrera en conjunto siendo dos unidades académicas independientes, pero que ha permitido demostrar que cuando se quiere se pueden hacer estos logros. Bien, dos facultades dedicadas y preocupadas de la educación. No es porque sí que estén sentados estos dos decanos acá, porque ya trabajamos juntos hace un tiempo y nos preocupa principalmente la educación de calidad y pública y de calidad. Y siguiendo con la presentación, nos acompaña también Jimena Álvarez, que está sentada allá. La pueden ver en www.ciencias.uchile.cl. Ustedes pinchan ahí y no solamente escuchan el programa, sino que la ven directamente vía streaming. ¿Ya? Hola Jimena. Santillana nos ha acompañado un tiempo largo ya y me gustaría escucharte respecto a qué significado para ustedes estar, no sé, cada día llegando con toda la investigación de la facultad también a todos los colegios de Chile. Hola, saludo a todos los que están acá participando del programa. Primero, agradecer. Nosotros como editorial estamos muy contentos de poder ser parte de este valioso proyecto. Para nosotros es un orgullo poder llevar a las aulas de Chile estas investigaciones inéditas, estas investigaciones que se están realizando en estos momentos en nuestro país. Para nosotros, de verdad, es un placer. Nosotros tenemos representación a lo largo de todo el país. Me toca visitar muchos colegios y puedo ver la cara de agradecimiento de los docentes, también de los estudiantes que han podido recibir este estuche con las 72 cápsulas científicas que hemos grabado, donde se ha podido acercar la ciencia a la sala de clases. De verdad, esperamos que Editorial Santillana sea parte de este proyecto por mucho tiempo. Bueno, nosotros también esperamos y agradecemos también a Karina Romero, que la veo acá, está sentada ya, directora de Comunicación y Marketing, y que ha sido también un gran apoyo en que este programa exista. Y también a Antonieta La Torre de Santillana, que ha sido el partner, nuestro partner semanal en el apoyo, ¿no es cierto?, en recibir a los invitados, en traernos regalos, etc. Miles de gracias. Y, por supuesto, tenemos tres invitados más a la mesa, porque se nos sumó uno más, ¿cierto?, ¿Fabien? Sí. Bueno, tenemos a los científicos invitados, que habíamos dicho, está Rodrigo Andrés Vicencio Poblete, doctor en Ciencias, Convención en Física, y su área de Investigaciones Ópticas No Lineal. ¿Ya van a saber lo que significa? Creo que podremos saberlo, a lo mejor. Sí, esperamos. Esperamos, ya. Muy bien, porque recuerden que estos programas la idea es que uno se vaya aprendiendo, ¿no es cierto? Aprenda algo más, sepa lo que está pasando en la investigación. Y también está Víctor Hugo Muñoz Galvez, te llamas igual que el decano, Víctor Hugo. Acabo de descubrir. Yo lo descubrí cuando lo escribí también. Víctor Hugo, doctor en Física de la Universidad de Chile, su área de Investigaciones Físicas de Plasmas y Sistemas Complejos. Pero en este caso nos va a relacionar algo así como la música, y la física. Muy bien. Y se acaba de integrar nuestro gran invitado, perdonen que diga así, gran invitado, pero Fabián pertenece al colegio que estábamos esperando hace mucho, mucho rato, a República Dominicana, que ya llegó, llegaron todos. Fabián, preséntate tú. Bueno, yo soy Fabián Gatica, vengo del Colegio de República Dominicana, el colegio comunitario que se hizo público por el cierre del colegio del año pasado. Y yo estuve desde prekíndole en este colegio. Y no entiendo que un colegio que sea tan grande y que fue de la comunidad, lo hayan cerrado por el municipio. Y por eso nosotros luchamos un año entero bajo el control comunitario, que se le llama así, con las universidades que nos estaban apoyando, que es la Universidad de Chile y la Universidad del Desarrollo, yo creo. Y fue muy bien lo que hicieron ellos al apoyarnos. Tuvimos profes voluntarios que nos apoyaron todo ese año que estuvimos juntos. Y gracias a eso nosotros pudimos pasar recursos, hicimos los exámenes libres. Y nosotros, ahora yo que estaba en octavo, pasé a primero medio. Un aplauso, ¿podemos darle? 50 niños aprobaron, ¿no? Y nosotros por eso queremos darles las gracias. Y nada, que siga esto y que se pueda hacer más adelante a lo mejor lo que sea posible. Bueno, hacemos extensivo esta dada de gracias, ¿no es cierto? A Verónica Aliaga, ex concejala de la comuna, que ha apoyado jurídicamente todo lo que ha estado pasando con el colegio. A Isabel Rivera, presidente del Centro de Padres del Colegio República Dominicana. A Eulalia Flores, secretaria del Centro de Padres del Colegio. Y a todos los que lo acompañan, porque sé que hay otros profesores también. Hay un profesor que va por iniciativa propia, ¿no, profesor? Sí, dice que sí. Bueno, y nuestros alumnos de Ciencias Exactas, que van a filosofía, así es la formación de profesores de matemática y física, también han colaborado desde el DEP, Departamento de Estudios Pedagógicos, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, junto con este proyecto que la decana ha llevado a la práctica, realmente organizado junto con su equipo del DEP. Quiero que nos cuente un poco, decana, ¿cómo ha sido esto de ir a hacer clases, estar allá, los profesores de filosofía, los alumnos, tanto nuestros como los que están tomando educación directamente? ¿Cómo ha sido esta experiencia para la Facultad de Filosofía y Humanidades? Muchas gracias, buenos días a todos, en primer lugar, y saludo, por supuesto, a los presentes en esta mesa, nuevamente, como a los niños y a los profesores que nos acompañan y a los apoderados que están aquí también presentes. Bueno, esto ha sido una experiencia, ya lo decía Fabián, ha sido una experiencia difícil, pero una experiencia también que ha traído muchísimos beneficios. Yo creo que, en verdad, los padres y las madres, como alguien me dijo en su momento, las madres del colegio, de la Escuela República Dominicana, han tomado una iniciativa de no dejar que esa escuela se cerrara. Y en ese momento, varios estudiantes nuestros, egresados del Departamento de Estudios Pedagógicos y también sus profesores, también hay que mencionar a profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, especialmente de Psicología y de la Escuela y del Departamento de Educación, han colaborado en llevar adelante este proyecto comunitario. No ha sido fácil, ha habido momentos muy duros, recientes, diría yo también, y especialmente para nosotros como autoridades de la Facultad de Filosofía, pero creo que el resultado, en definitiva, merece mirar, considerar esta experiencia de gestión comunitaria como verdaderamente valiosa. Algunos de nuestros alumnos incluso han estado haciendo prácticas, verdad, con la escuela y creo que sin duda habrán sido prácticas, como práctica profesional, algo inolvidable y que recordarán para siempre. Así que muchas gracias también a los padres, digamos, a los apoderados de la escuela por acoger a la Universidad de Chile y en particular a nuestra facultad y a la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, escuchábamos a la decana María Eugenia Góngora, que obviamente yo he escuchado y he visto las cartas que se han enviado y sé lo que significa, por las cartas que he escuchado y o sea que he visto, lo que significa apoyar a este colegio, apoyar a un colegio que se autogestiona, ¿no es cierto? Y quiero decir que el Colegio República de Siria también se autogestiona en la parte musical. Sé por ahí que no tenían clases de música y sin embargo tenían orquesta. Así que los niños y en general y las comunidades se mueven para poder llevar la educación de sus hijos adelante. Decano, usted como investigador, porque esto de la autogestión y la investigación ¿tiene alguna relación? ¿Usted sabe lo que él investiga? Miren, él lo va a contar. ¿Podrías contar qué investigas tú esto con los salmones para que te escuchen los niños? ¿Y cómo esto de la autogestión también en el científico, no? Bueno, eso es una realidad. Nosotros estamos acostumbrados porque para poder hacer investigaciones en las universidades tenemos los investigadores, aquí tengo a dos colegas que están participando y la misma decana de la Facultad de Filosofía que ella también es una investigadora, tenemos que conseguir los recursos. No nos autofinanciamos, pero sí hacemos todas las gestiones para conseguir los recursos que financien nuestra investigación. Por lo tanto, es un tema bastante común en la comunidad académica y se extiende a muchas otras, incluida la del Colegio República Dominicana, por lo que se han demostrado. Sobre las investigaciones, en mi grupo de investigación trabajamos en biotecnología, en aspectos genéticos y microbiológicos, pero biotecnológicos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que investigamos lo tratamos de orientar hacia algo que sea productivo y que sirva, digamos, para obtener recursos o mejorar algunos procesos. Y específicamente nosotros estamos trabajando para la producción de un pigmento natural, que es un carotenoide, que le da el color rojo-anaranjado a la carne de los salmones. O da el color salmón a los salmones. Salmones no son salmones. Claro. Salmones y truchas anaranjadas, como dicen, ¿no? Entonces, nuestras investigaciones van por ahí. O sea, tratamos de mejorar genética y biotecnológicamente con herramientas de ingeniería genética y biología molecular. además, que estas levaduras produzcan mayor cantidad de pigmento para que sean aprovechadas en la alimentación de los salmones en cultivo, en cautiverio, para que mantengan su carne color salmón. Básicamente. Y además los hacen antioxidantes. Ya son antioxidantes, pero lo hacen más antioxidantes. Y esto decana de la escritura en mujeres de la edad media. No sé si en pocas palabras nos puedes contar algo sencillo para que lo comprendamos todo. Bueno, yo me estaba temiendo esta pregunta en realidad porque lo que yo hago es un trabajo bastante distinto del que hace el decano de ciencias y del que se hace en la facultad de ciencias, pero algo, voy a permitirme hacer una palabra con lo que algo de la voladura también tenemos. Todos los que buscamos, investigamos, tenemos una cierta, digamos, fascinación, gusto por lo que hacemos y eso nos hace trabajar con mayor empeño. Lo que yo hago es estudiar, voy a decirlo más sencillamente, yo estudio lo que se ha escrito o lo que se ha cantado en otras épocas. Me decía también la Hortensia, la profesora Morales, que yo estudio literatura y poesía de la edad media. pero la verdad es que yo la estudio no pensando solamente en la edad media, sino que en lo que a nosotros ahora nos gusta. Yo estudio la literatura porque a mí me gusta la literatura, ¿verdad? Y en ese sentido también me gusta mucho la música, lo que estamos oyendo aquí, me gustó mucho la canción que están, ¿verdad?, interpretando los niños de la Escuela República de Siria. Y esa es una canción que yo también puedo tratar de, y esa es mi investigación, mi trabajo, es decir, ¿de dónde viene esa música? ¿De dónde viene la letra que todos conocemos? ¿Por qué se canta ahora así? ¿Por qué se canta ahora aquí en Chile? ¿Por qué se cantaba en otros lugares? Entonces, hay toda una historia de la poesía, hay una historia de la literatura que es en lo que yo trabajo y entre otras cosas, lo que han escrito las mujeres desde hace muchos siglos. Eso. Muy bien, gracias, Decana. Bueno, y Fabián, cuéntanos, tenemos a los dos físicos que son nuestro plato de fondo, por si acaso. Ustedes se preguntarán por qué no les pregunto nada todavía, porque ellos nos van a enseñar algo más directo. Bueno, Fabián, ¿qué te gustaría estudiar a ti y qué piensas, qué te gustaría, cómo te estás sintiendo en esta mesa, qué piensas tú de esta situación de hoy día? Bueno, yo lo que quiero estudiar es técnico en computación, electrónica, por el lado de electrónica. Y nada, en esta mesa me siento cómodo porque veo que hay más... A ver, primero agradecerle por la invitación y por otro lado, nada, solamente quería decir esas palabras. Muy bien. Bueno, siguiendo entonces vamos a escuchar ahora un tema musical. ¿Ya? ¿Les parece o no? Con público es imposible no ser interactivo, ¿no? No, pero querés preguntarle qué quieren así. Le vamos a pedir al director que presente el tema que van a cantar. Que van a tocar, perdón. Le cambié la... ¿Huiste del problema? Por supuesto, no lo supe pronunciar, por eso le está diciendo que huí del problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Luz, nosotros vamos a hablar de sonido unos minutitos. El sonido y la luz son ondas, ¿ya? Y las ondas son básicamente, decirlo técnicamente, perturbaciones periódicas. Por ejemplo, en un lago, cuando tiramos una piedra, esas olas que se propagan, eso es una onda. Quizás podemos hacer una acá, aprovechando que tenemos público, podemos hacer una ola en el público, partiendo desde acá. A ver. Una ola desde acá. A la cuenta de tres. A ver. Uno, dos, tres. Por streaming se ve, por la radio no tanto, los afortunados. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí fue una onda, ¿ya? Nadie se movió de sus puestos, salvo en la dirección vertical, pero todos vieron que una perturbación, una información se propagó desde donde estoy yo, desde un extremo de la sala, hacia el otro. Eso es una onda. En el caso del sonido, son las moléculas de aire. Las moléculas de aire no se mueven, se mueven solamente un poquito en una dirección, pero es la onda la que se propaga. No las partículas. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí en la sala. Y eso, cuando sucede en el aire, es lo que llamamos sonido. ¿Ya? Y para que tengamos música, como las bellas melodías que hemos escuchado hasta el momento, necesitamos que ese sonido se repita periódicamente. ¿Ya? Si no, tenemos un ruido. ¿Ya? Eso también es sonido. Pero no es música. ¿Ya? Porque no hay una periodicidad. Para que haya sonido, necesitamos una periodicidad. Y eso es algo que se logra, por ejemplo, en el caso de la orquesta que tenemos acá, con cuerdas. ¿Ya? Las cuerdas, cuando son frotadas, en este caso, empiezan a oscilar de manera periódica y emiten un determinado sonido. Quizás podemos hacer esa pequeña muestra, una cuerda, simplemente. Perfecto. ¿Ya? Lo que está sucediendo aquí es que al frotar las cuerdas con el arco, las cuerdas están siendo excitadas de manera periódica. Y eso es lo que nosotros escuchamos como un sonido, un tono identificable. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace una onda? Una onda tiene distintas propiedades que definen cómo es lo que vamos a escuchar. Por ejemplo, una de las propiedades que tiene una onda es que tiene una amplitud. Es decir, en el fondo, cuán grande es. O, en otro sentido, cuánta es la energía que tiene disponible. Y eso lo podemos escuchar y apreciar también aquí en la intensidad. La amplitud de una onda es lo que determina la intensidad del sonido. Y podemos escuchar una onda más intensa o menos intensa en nuestra orquesta para ilustrar ese efecto. Extraordinario. Y la segunda propiedad interesante de las ondas, para que podamos entender un poco qué es lo que tiene que ver con la música, es la frecuencia. La frecuencia es una indicación de cuán, en el caso de la música, podemos escuchar la frecuencia como un tono más elevado o más bajo. Frecuencias más bajas corresponden a tonos más bajos. Frecuencias más altas corresponden a tonos más altos. Y eso también lo podemos escuchar en nuestra orquesta. Lo que escuchamos es exactamente la misma nota. Es un sol, ¿verdad? Sí. Es un sol, pero con distintas frecuencias. En este caso, dada por distintos instrumentos. Y la única diferencia entre ellas es que la frecuencia es dos veces o la mitad según el instrumento que estamos tocando. Es la misma frecuencia. Hay otra manera de cambiar la frecuencia, que es cambiando la longitud de la cuerda. Y eso también lo podemos escuchar en esta... Súper, ahí teníamos un chelo, ¿verdad? Aplaudamos. Sensacional, un aplauso. Y esa es otra manera en que los músicos tienen de alterar la frecuencia de lo que estamos escuchando. No es la única, ¿ya? Pero también, por ejemplo, en una flauta, que es un instrumento que tengo acá, lo que se hace es algo equivalente a lo que hizo nuestra instrumentista recién, que es cambiar la longitud de la cuerda, y en este caso es cambiar la longitud de la columna de aire. Lo único que estoy haciendo es cambiar la longitud de la columna de aire. Pero todos si escuchan esto, en la radio saben que es una flauta, ¿ya? En cambio, hace un rato, el sol que escuchamos, todos podían reconocer que es una cuerda. Y la razón de eso está en otra característica de la sonda, que es el timbre. El timbre tiene que ver, por ejemplo, con cómo se toca un instrumento. Y eso, por ejemplo, lo podemos escuchar de nuevo en las cuerdas, con la misma nota, pero con distintos timbres. Son los mismos instrumentos, pero como está digitada la cuerda de manera distinta, en un caso está pulsada y en el otro caso está frotada, genera una superposición de ondas distintas, y eso es lo que escuchamos. La misma nota, pero el cerebro la percibe con un timbre diferente. Todo eso son fenómenos físicos que uno puede tratar de entender, y como digo yo, yo creo que en vez de disminuir la magia, yo creo sinceramente que la aumenta. No hay duda. La aumenta. Un aplauso para el profesor. Quiero saber, vamos a ver un lado de esto de cómo se ubican los murciélagos, ya que son ciegos y no se ven de vista, sino que por sonido. Quería saber, ellos cómo se ubican, según, por ejemplo, si ellos quieren ir a una cueva, ellos, según el sonido, cómo ellos van hacia ese lugar. Bueno, efectivamente, lo que hacen los murciélagos y otros animales es emitir ondas de sonido, en este caso de muy alta frecuencia, inaudibles para los humanos, pero para los murciélagos sí, y lo que hacen es básicamente emitir estas ondas y escuchar el eco. Y de esa manera saben que hay un objeto más adelante, por ejemplo una polilla, algo que sea apetecible para ellos. Ahora, el truco de los murciélagos es emitir ondas, y por eso tienen que emitir estas frecuencias muy altas, es que la longitud de onda, que es el tamaño de la onda, dicho de alguna manera sencilla, tiene que ser aproximadamente del orden del objeto que quieres detectar. Por ejemplo, si tú quieres reconocer un elefante, no te va a servir mucho tocarlo con una sola mano, porque el elefante es mucho más grande. Pero si quieres reconocer una hormiga, tampoco te sirve la mano, porque es mucho más grande. Para reconocer una hormiga, necesitas un objeto más o menos del tamaño de la hormiga. Es el mismo tema con las ondas. Y de hecho, eso es la razón por la cual los murciélagos necesitan emitir estos sonidos específicamente. Y nuevamente aprovechando que estamos en una sala con músicos, cuando se diseña una sala con músicos como esta, para música, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la longitud de onda del sonido es del orden de los metros, que es del tamaño de las personas. Entonces la acústica de una sala no es la misma cuando está vacía que cuando está con personas. Y eso es algo que tiene que ser considerado cuando se diseña una sala como esta. Eso nomás. Gracias. Rodrigo, queríamos saber de óptica no lineal, ¿qué es lo que es? Eso es algo que preguntaron, ¿no? Sí. Bueno, primero quería conectar un poco con el sonido. Estaba pensando cómo conectarlo para ir hacia la luz. Estaba pensando lo que dijo Víctor sobre la propagación del sonido, que uno necesitaba aire para propagar esas ondas. Y estaba pensando cómo asociarlo. Y cuando uno ve, por ejemplo, las películas de ciencia ficción, como la guerra de las galaxias, uno escucha ruido, ¿sí? Pero eso es falso, de hecho. Y una guerra de las galaxias físicamente correcta sería muy fome, porque uno no escucharía nada, simplemente vería las luces llegar hasta que explotan, y ahí escucharía cuando uno está muerto, en realidad. No escucharía. Y esa diferencia es lo relevante de la conexión entre el sonido y la luz, porque el sonido necesita un medio para propagarse. Y si estamos en el espacio, en el vacío no hay nada, por lo tanto no puede propagarse el sonido. Sin embargo, la luz sí. La luz, mientras menos cosas haya, más rápido viaja. De hecho, su velocidad máxima ocurre justamente en el espacio, cuando no hay nada. En cambio, cuando hay más materia, cuando el medio es más denso, la luz viaja más lento, y se demora más en llegar de un lugar a otro. Eso está bien, ¿no? Para hacer la conexión del sonido y luz. Respecto a óptica no lineal, bueno, eso es más complejo aún, pero tiene que ver simplemente con la amplitud de la onda, para conectar también lo que dijo Víctor. La óptica lineal, que es la óptica que vemos a diario cuando nos miramos al espejo, cuando vemos después de una lluvia, un bonito arcoíris, o cuando nos miramos a través de unos lentes, es óptica lineal, óptica normal, que ocurre independiente de la cantidad de luz que haya. Si yo voy al espejo y pongo la luz, enciendiendo la luz, voy a ver una imagen reflejada de mí mismo. Si pongo una vela, voy a ver exactamente la misma imagen reflejada de mí mismo, un poco más tenue, porque hay menos luz. Pero el fenómeno físico es el mismo, la reflexión va a ocurrir igual. Cuando estoy en óptica no lineal, las respuestas de los materiales dependen de la intensidad de la luz. ¿Qué tan potente sea la luz? De hecho, la óptica no lineal es artificial, por decirlo así, porque nació después de que se inventó el láser, cuando se tuvo por primera vez una fuente de mucha intensidad lumínica. Y ahí los tipos pusieron un láser en un cristal y se dieron cuenta que había un papel fotográfico al lado que se estaba quemando, y no tenían idea de lo que era. Y después se dieron cuenta que en realidad generaban otros colores. Que, por ejemplo, yo ponía luz roja en un cristal no lineal y aparecía luz azul. Que como los científicos no lo estaban esperando, la única forma que se dieron cuenta era porque se estaban quemando al lado papeles. Probablemente les llegaron a sus ojos también en ese mismo experimento. Y la óptica no lineal tiene ese carácter como medio mágico. De hecho, hay una imagen de un libro reciente que es como un mago echando luz en una sopa con araña y cosas así, generando cosas nuevas, como colores. Con óptica lineal no se pueden crear colores distintos. Solamente con óptica no lineal soy capaz de pasar a otras frecuencias. Y también, por ejemplo, puedo hacer que la luz se guíe a sí misma. Y eso es lo que nosotros trabajamos en realidad en el laboratorio, que es tratar que la luz vaya por ciertos lugares. Cuando yo pongo un láser en el aire, la luz simplemente va a difractar, se va a ensanchar. Y no le puede ocurrir otra cosa porque eso es difracción y eso es lo que tiene que hacer. Si voy a un régimen no lineal y la intensidad del láser es muy alta, voy a lograr que la luz se guíe, que no se ensanche, sino que se mantenga igual que como era al principio de mi láser. Y por lo tanto que viaje de un lugar a otro sin deformarse. Esa es una forma, como dijo Víctor cuando hablaba de la ola, él está mandando información. Antes eran las señales de humo, esa es una forma de comunicarse, mandando la ola. Y la luz también. Si la luz llega, es un uno. Si la luz no llega, es un cero. Y ahí aparece todo lo que es el código binario y el lenguaje que hoy día usamos los computadores. Muy bien, gracias. Fabián, ¿qué te queda de todo lo que escuchaste? Me gusta más lo de ondas. A ver quién gana. No, en total, las dos me gustaron porque no tenía idea de lo que hablaban y yo les hice unas preguntas sobre lo que sabía yo, lo básico, pero ellos me lo dijeron más detallado. Entonces, me quedo con las dos porque así de algo, de uno de los dos aprendí igual. Así que eso es lo más. Muy bien. Yo quiero decirles que, tal como decía el decano al inicio, este programa ya cumple tres años, tres años en que los jóvenes, niños y jóvenes, le preguntan a un científico y aprenden directamente de él. Y este programa, y lo digo para el público que nos escucha, que ahora se pueden inscribir y venir como colegio, estar presente, formar parte de esta mesa de conversación, y también escuchar el resto del curso. También pueden ver, el científico después va al colegio, ¿sabían ustedes eso? No, dicen que no. Bueno, este es un círculo, ¿no? Después ellos te van a ver a tu clase o a tu laboratorio. Después el científico va al colegio, también a estar con el colegio. Y como ha estado haciendo filosofía, ¿no? ¿Cómo ha sido, decana, esta experiencia de ir al colegio, a la Escuela República Dominicana, de los profesores? ¿Qué te han comentado? ¿Qué han dicho ellos? ¿Cómo ha sido este contacto con los niños allá? Sí. Bueno, lo que yo he sabido por nuestros profesores, por la gente que ha estado trabajando en la Escuela República Dominicana, es que ha sido una experiencia fantástica. Esa es la verdad. Ha sido una experiencia buenísima. Y muy, muy enriquecedora, muy estimulante. Han conocido, como decía yo hace un rato, maneras, ¿verdad?, de acercarse a los estudiantes y a sus apoderados y apoderadas, que por supuesto nunca habían tenido la oportunidad de esta misma manera. El hecho de estar presentes también en la organización de los estudios, de apoyar de alguna manera el proyecto de la Escuela República Dominicana como un proyecto de autogestión, ha sido extraordinario. Yo misma no he tenido la oportunidad de ir, y eso que yo soy profesora, así que podría haber ido, pero no he tenido nunca la posibilidad de hacerlo. En todo caso, como digo, creo que es un proyecto que nosotros estamos muy, muy, pero muy orgullosos de haber apoyado. Bueno, yo quiero decir que yo fui a donde están ustedes, y fui porque Cename estaba haciendo una actividad, ¿no es cierto?, allá en el Colegio República Dominicana, y justo habían sido sacados del colegio y estaban haciendo la actividad en la calle. Y realmente vi el deseo de los niños de aprender y cómo tenían una serie de actividades preparadas, y a través de los alumnos de Ciencias Actas, la MACA, entre paréntesis, de nuestra facultad, estaba allá, porque le tocó hacer su práctica también en el Colegio República Dominicana, y estar con los niños ahí, antes estuvo con los del Cename también en la Facultad de Ciencias, igual que en Filosofía también hay otro proyecto igual, y bueno, ella me decía, es increíble haber estado trabajando dentro de mi proceso de práctica y también en mi proceso de acercamiento a los colegios, directamente con colegios vulnerables. Y la opción de la facultad es la educación, y también la opción es apoyar a los colegios vulnerables. ¿No es así, decano? Hay que rescatar los talentos que hay y están distribuidos en todas partes, o sea, los talentos, los genios y aquellos que tienen todas las capacidades, no son privilegios de un sector o de un lugar, sino que están repartidos en todas partes de la tierra. Y en nuestro país, indudablemente, pueden estar en Santiago, pueden estar en el campo, pueden estar en provincia, en cualquier colegio. Un colegio particular, un colegio subvencionado, una escuela rural, etc. Ahí están y tenemos que rescatarlos. ¿Cómo? Es difícil, pero es así como hemos hecho estos programas. El programa que transmitimos también a través de CNN, ¿no es cierto?, muestra, y que lo ha distribuido a los colegios santillanas, muestra lo que se hace en ciencia. Y algún estudiante que vea eso y que tenga esa inquietud y que sea un talento, va a llegar y va a poder formar parte de lo que es la comunidad de científicos. Y va a engrandecer a nuestro país, va a aportar, porque un país que no ha desarrollado la ciencia no tiene futuro. La ciencia y la investigación son fundamentales para el desarrollo de todas las naciones. Si no, vean cómo se preocupan las naciones desarrolladas en mantener su investigación. De manera que nosotros estamos preocupados de eso. Y tratamos de llegar a todo, sin discriminación alguna. La única discriminación en el fondo es formar parte de la sociedad del conocimiento y el desarrollar los talentos. De tal manera que aquellos que tengan la capacidad indudablemente y que además tengan el interés por investigar, por desarrollar una actividad que no es rutinaria, siempre distinta. Si no todos mis colegas digan y van a ver que cada investigación que hacen, cada experimento que hacen les va a dar un resultado que les va a llevar a hacerse otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y uno nunca se aburre y al final termina yendo a trabajar sábado, domingo, festivo, en vacaciones, toma su último experimento, en fin. De manera que es ahí donde nuestros jóvenes talentos que están distribuidos en toda nuestra nación tienen que saber dónde se hace ciencia para que tengan la oportunidad de ayudarnos a hacer crecer nuestro país. Muy bien. Y ustedes, como ustedes vienen en época de vacaciones, los dos colegios que tenemos acá están en época de vacaciones. Jimenita, tú, respecto a los regalos que han traído de Santillana y tu vocación por la educación, porque tú eres profesora, ¿no? Sí. Soy profesora, educadora de párvulo, profesora básica y después ahí con otros estudios de especialización. La verdad es que ser parte de este proyecto para nosotros ha sido realmente importante. Yo creo que algunos de los que están acá, tanto los estudiantes como los apoderados, cuando piensan en ciencia, muchos tienen como una actitud un poco lejana porque no han tenido la oportunidad de vivir la ciencia. Y yo creo que con estos programas, con las cápsulas científicas, lo que hemos logrado hacer es acercarla y ver que la ciencia está en todas partes, en todos lados. Como editorial nos mueve mucho la idea de mantener viva la capacidad de asombro de los estudiantes. Yo creo que cuando una persona es capaz de hacerse preguntas, es capaz de ver por qué ocurren las cosas, eso al mismo tiempo lo lleva a investigar. Y así podríamos tener muchos potenciales científicos en nuestras aulas. Y para terminar, agradecer por el tiempo que hemos podido compartir juntos, invitarles a que entren a nuestra página web para revisar estas cápsulas que están ahí colgadas también y hacer entrega de estos títulos de nuestra colección Alfaguara Infantil y Juvenil para la biblioteca del colegio. Para nosotros también, para ambos colegios, exactamente, para República de Siria y República Dominicana. Así que, muchas gracias. Muy bien, un aplauso y muchas gracias por los regalos. Quiero agradecer a todos los presentes, quiero agradecer a los dos colegios, República de Siria y República Dominicana, quiero agradecer a los decanos, ¿no es cierto?, que nos han acompañado, quiero agradecer a los físicos, quiero agradecer al equipo que está detrás preparando todo esto, las ideas de Margarita Carú, de Juan y López, de Milton Yusef, de Jacqueline Tamaño, de Marley Joffre, de Gisela Spee, de Alfonso Droguet, muchos, tengo una lista muy larga, necesitaría media hora de programa más para poder anunciar a todos los que han colaborado, al equipo externo, ¿no es cierto?, conformado por la gente de Santillana, a la Escuela República Dominicana, a la Verónica Líaga que se la jugó, realmente, ¿no es cierto?, por traerlos a todos, a Isabel Rivera, a Eulalia Flores, a Ernesto Águila del DEP, ¿no es cierto?, que él también fue un apoyo grande para poder tenerlos a ustedes aquí hoy día, y bueno, a Olguita ya lo dije, que también gracias a ella tenemos al Colegio República de Siria. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Fabián, que está aquí al lado mío, que ahora no sabe si física o computación, aunque él insiste que es computación. Así que muchas gracias, decano, muchas gracias también por la oportunidad de hacer este programa por la Facultad de Ciencias. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 Radio Universidad de Chile presentó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero Ser Científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología. Iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!